Bueno, a esta hora acaba de hacer su arribo al municipio de La Paz el cantante Jorge Oñate, que está siendo recibido por el público Gilguero, bueno, sus palabras para el municipio de La Paz que lo vino a recibir después de este super congo de oro Bueno, realmente pues, de mucho cariño y aspecto realmente pues, las cosas grandes mías, siempre las he compartido yo en mi pueblo, en mi paisano realmente pues, este premio del super congo de oro es el premio que me faltaba a mí en Barranquilla la ganó yo a rollo y ahora yo entonces, pero aquí voy a festejarlo aquí, en mi pueblo Jorge Oñate, precisamente hace 40 años con la canción No voy a patillar, usted se ganó el primer congo de oro y lo celebra hoy, 40 años después, con un super congo Sí, con los hermanos López, aquí en mi pueblo ¡Qué bravo! Bueno, esta es la espontaneidad del Gilguero de América Jorge Oñate, vamos a hablar con la gente que lo vino a ver Bueno, doña Nancy, bienvenida a La Paz Felicitaciones por ese super congo Gracias, eso es, gracias a ustedes, a los medios de comunicación a los seguidores, a la gente, a la música, a Vallenata y al mundo entero por eso, una satisfacción, una alegría de recibir Jorge Oñate creo que es el mayor premio que se le da a un festival como es el de los carnavales de Barranquilla Muchísimas gracias, doña Nancy Zuleta Nancy de Oñate que viene precisamente con su esposo vamos a hablar con la fanaticada del Gilguero Venga, ¿cómo se siente usted en este momento que su mayor artista acaba de recibir un super congo de oro? Regocijado y lleno de entusiasmo ¡Qué emoción tan grande para nuestro pueblo La Paz! Traerse el Gilguero de América el mejor cantante que ha parido la tierra, Vallenata Lo más grande lo tenemos en este municipio por eso se llama La Paz El mundo entero está buscando La Paz y está a escasos cinco minutos de Valledupar La Paz Muchísimas gracias, la gente a esta hora está celebrando el super congo que el pájaro que vuela y canta el Gilguero de América Jorge Oñate de La Paz ha traído para el municipio y para todo el departamento del Cesar